Una vez más, se da a conocer que la Procuraduría General de la República ha iniciado una nueva carpeta de investigación por desaparición y presunto desvío de recursos por parte de funcionarios que estuvieron al frente de la Administración Estatal Duartista. Ahora, se trata de más de 1.700 millones de pesos que fueron transferidos al gobierno de Javier Duarte en la entidad veracruzana y que debieron destinarse al sector salud, particularmente a través del Seguro Popular. Así lo consigna este lunes el portal Animal Político. En la información que relata Arturo Ángel, se detalla que conforme a una denuncia interpuesta por la Auditoría Superior de la Federación, los recursos fueron retenidos o transferidos a cuentas bancarias distintas por la tesorería de la Secretaría de Finanzas y Planeación, que entonces tenía como secretario titular al hoy diputado federal Tarek Abdalá. Animal Político menciona que esta es la carpeta de investigación o averiguación previa número 70 de que la PGR inicia por el mal manejo de recursos federales en el gobierno de Duarte, todas ellas promovidas por denuncias de la Auditoría Superior de la Federación y que en total se auditaron poco más de 4.500 millones de pesos que debieron destinarse en acciones de salud y programas del Seguro Popular. El reporte señala que esta carpeta de investigación es la número 70, que se inicia por presuntos fraudes relacionados con el manejo de recursos federales, tan solo en la gestión del exgobernador Duarte de Ochoa. El pasado 23 de febrero, el mismo informativo nacional detalló que, de acuerdo con un informe especial de la Auditoría Superior de la Federación, durante la gestión duartista, el monto de recursos federales mal manejados y posiblemente desviados supera los 61 mil millones de pesos, cifra récord para cualquier caso relacionado con mal manejo de recursos públicos, ya sea a nivel local o en todo el país. Hugo Figueroa, RTV, más noticias.